Los frijoles forman parte esencial de la canasta básica de nuestro país y es uno de los granos más cultivados. Doña Antonia, quien es agricultora en Sonzonate, dice que las lluvias provocadas por Julia fueron un verdadero dolor de cabeza, ya que lo poco que cultivó, lo perdió. El frijol se quema, se quema. Ha llovido recio y cuando pega el sol el frijol se quema y le entra un requemo y allí ya es pérdida. Al final seguimos siendo afectados porque lo que hemos invertido no lo vamos ni a recuperar. Yo quizás como agricultora lo que les podría decir es que en ningún tiempo habíamos visto afectados como en este tiempo. Don Alejandro, quien también es agricultor, afirma que las últimas tormentas lo han dejado prácticamente en el limbo. El frijol lo que le ha pasado es que perdió crecimiento porque ellos cuando con mucha agua no crecen, pues se quedan pequeños y así es como, pues no vamos a contar con una buena cosecha. No vamos a contar. Ese es el afectamiento que tenemos nosotros como agricultores. Y el afectamiento de lo caro con los abonos también, pues sí, no se les ha podido dar un buen trato a una buena alimentación. Y aunque en sus cultivos ya pasó lo más trágico, aún permanece agua estancada debido a los constantes debordamientos del río que atraviesa por la zona. Por su parte, los comerciantes de granos básicos dicen que las precipitaciones han provocado un efecto en cadena. Las pérdidas de los agricultores significan altos costos para ellos y también para los consumidores. Quizás una parte, quizás el movimiento que ha habido de la lluvia que ha venido afectando también porque ahorita como el frijol se ha escaseado aquí, por lo menos ahorita, estamos muy bien a cero. O sea, no hay. Ha sido por parte de lluvia que nadie ha querido mover sus poquitos que tiene en sus casas sabiendo que no saben si va a haber cosecha. Por eso van a ser quizás precios más elevados. Por lo que se ve, si se pierde la cosecha, pues no van a ver de dónde sacar grano. Y aunque el paso de julia por nuestro país fue fugaz, dejó cuantiosos daños al sector agrícola, los agricultores temen no tener que ofertar al mercado e incluso para su propia alimentación. Para el noticiero, Kevin Lemus.